La noche se acerca, se acerca, se acerca, y ellos solo quieren creer, mantener y estener La noche se acerca, se acerca, se acerca, y ellos solo quieren creer, mantener y estener La noche se acerca, se acerca, se acerca Y ellos solo quieren creer, mantener y estener La noche se acerca, se acerca, se acerca Y ellos solo quieren creer, mantener y estener La noche se acerca, se acerca, se acerca Y ellos solo quieren creer, mantener y estener La noche se acerca, se acerca, se acerca Y ellos solo quieren creer, mantener y estener La noche se acerca, se acerca, se acerca, se acerca La noche se acerca, se acerca, se acerca Y ellos solo quieren creer, mantener y estener La noche se acerca, se acerca, se acerca Y ellos solo quieren creer, mantener y estener La noche se acerca, se acerca, se acerca, se acerca Y ellos solo quieren creer, mantener y estener Quiero mantener y estener La noche se acerca, se acerca, se acerca, se acerca Y ellos solo quieren creer, mantener y estener Quieren creer, mantener, restaner. La noche se acerca, se acerca, se acerca. Ellos solo quieren creer, mantener, sostener.